En este mapa se pueden ver todos los movimientos localizados por la Red Sismológica Nacional en octubre en el territorio costarricense, muchos de ellos en nuestra región. En el mes 10 del año, la costa pacífica frente a Jacó y Dominical en Osa, se detectaron 90 eventos con magnitudes entre 1.9 y 3.7 grados y las profundidades entre 4 y 57 kilómetros. Otro foco de sismicidad estuvo localizado en la zona sur en la península de Burica y en el sector fronterizo entre Costa Rica y Panamá. Ahí se detectaron 52 eventos con magnitudes entre 2,5 y 4,6 y las profundidades en esa zona, entre 3 y 56 kilómetros, según los expertos. El sismo más relevante en octubre, por su magnitud, ocurrió el día 20 a las 5.57 minutos de la mañana y con una magnitud de 6.7 grados. Ocurrió 14 kilómetros de profundidad y 72 kilómetros al oeste de la isla de Coiba, en Panamá. Este sismo fue percibido principalmente aquí en la zona sur de nuestro país. De los 29 sismos sentidos durante octubre, 9 se originaron en el fallamiento local de la placa Caribe y la microplaca de Panamá, 6 sismos en la zona interplacas de la subducción del Pacífico y 2 en la zona de fractura de Panamá, 12 por la interacción entre las placas de Nazca y Caribe.